nunca hagas esto con tus figuras de hot toys muchas veces los coleccionistas sobre todo cuando son nuevos en este hobby quieren que al comprar una figura ésta sea nueva impecable intacta con su shipper box nunca tocada por la mano de otra persona que no sea el chino que la envaló y esto puede llegar a ser un gran error en este vídeo te lo voy a demostrar con tres pruebas cuando abrimos una figura por primera vez ésta viene con varios materiales que supuestamente deberían ayudar a protegerla mientras la misma se encuentra en su empaque qué pasa si te digo que en algunos casos puede haber pasado todo lo contrario las siguientes imágenes me las mandó alejandro quería mostrarte una foto de un pequeño desgaste que tuvo una figura de hot toys de iron man mark 85 que tenía hace seis meses sellada y que abrí por primera vez hoy son las marcas que se ven con la luz y no son las que simulan los detalles battle damage estuve preguntando y me indican que las propias bolsas de plástico que le ponen para protegerlos desgastan un poco la pintura con el roce ahí hay un vídeo donde se ve el problema en el pectoral derecho la zona de la pelvis es como si estuviera sucio la caja la tuve guardada en una habitación con temperatura ambiente libre de humo y de humedad y se ve clarísimo el desgaste en esta figura que no es el desgaste que vienen en este tipo de figuras como bien decís detalles battle damage sino que es algo más algo extra me hace pensar que tal vez hasta la pintura no estaba del todo bien seca cuando la embalaron la metieron en su caja y le pusieron estos materiales protectores por encima pero no es la primera vez que veo que uno de estos nylon deja alguna marca o algún residuo en una figura de hot toys pero número 2 el control de calidad de hot toys no es 100% confiable y esto lo viví en carne propia lamentablemente me pasó a mí con esta figura por ejemplo de terminator 1 un figurón que me encanta hoy en día sigue siendo espectacular pero en el momento de comprarlo estaba tan tranquilo llegué a mi casa abrí la caja solamente para encontrarme con esto y si el cuerpo estaba fallado el cuerpo muscular de este terminator simplemente tenía una falla de fábrica de la cual no había forma de solucionar la también he visto defectos de trajes mal cosidos y ni hablar de cuando algunas figuras en particular las primeras tiradas que salían al mercado venían con un defecto como el amazing spider man 1 el cual se le quebraban los brazos tan solo de moverlos luego para las próximas tiradas de esta figura lo pudieron solucionar estoy seguro de que todavía deben andar por ahí algún amazing spider man de esa primera camada cerrado nuevo en su shipping box esperando algún coleccionista para que lo abra y se lleve una desagradable sorpresa prueba número 3 pilas y materiales que se deterioran incluso dentro de sus cajas esto me pasó lamentablemente a mí también cuando era un novato coleccionista esta figura de dalas de alguien la compré con toda confianza la misma nunca había sido exhibida estaba nueva en su caja que podía mal ir sal para mi sorpresa la gente de hot toys no tuvo la mejor idea que venderte sus figuras con las pilas puestas todas las viejas figuras de hot toys venían con las pilas dentro de la caja y al pasar el tiempo lógicamente éstas se sulfataban dentro de la figura arruinando por completo el mecanismo de luces figuras como los depredadores o los viejos iron man de plástico todos sufrieron de esto y aquellos que se han encontrado se encaja hoy en día deben estar con las pilas completamente sulfatadas al punto de que he visto casos en los que el ácido de la pila salía para afuera perjudicando y deteriorando el mismo plástico de la figura algo que hablamos muchísimo en el canal son los materiales que se deterioran de lo cual está lamentablemente también fue víctima muchas figuras viejas traen cuerpos que se pudren en sus articulaciones incluso dentro de su caja y ni hablar de materiales como goma o cuerina la cual es susceptible al deterioro no importa si ésta ha sido conservada en un ambiente completamente idóneo y lejos de cualquier mano que quiera tocarla así que esto es lo que aprendimos en el vídeo de hoy los materiales de las figuras se pueden deteriorar incluso dentro de su caja las figuras viejas vienen con pilas y éstas se sulfata muchos cuerpos de figuras antiguas como hellboy ape sapien kane dallas los primeros jokers tenían articulaciones que se echaban a perder y se rompían simplemente estando fuera o dentro de su caja también y el control de calidad de hot toys es muy bueno pero no infalible siempre puede haber algún error de fábrica en una figura que es completamente nueva y cerrada y por último los mismos materiales que la marca usa para proteger esta figura a la hora de enviarla pueden contribuir a su deterioro también un consejo y lo mejor que pueden hacer al comprar una figura sea usada sea nueva mint inbox es abrirla delante del vendedor que éste se las abra que éste se las muestre y asegúrense de que nada de esto esté pasando con la figura del vendedores de lejos asegúrense de que les dé garantía en lo posible que se las abra de todas maneras y se fije que esté todo como tiene que estar antes de mandárselas antes de irme les digo que este vídeo no es para preocuparlos no es para que no compren más hot toys simplemente para que sepan de que estas cosas pueden pasar porque hay mucha gente que está empezando en esto y piensa que es una marca perfecta que no tienen errores saber este tipo de cosas siempre es importante sobre todo por lo que cuestan estas figuras así que estar atentos y revisar figuras viejas que tengan tal vez en sus cajas dejo con otro vídeo hablando de más problemas de este tipo te mando un abrazo espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo